bienvenidos a tu canal mirna y sus manos yo soy mirna y hoy haremos un llavero en forma de cruz reciclando suscríbete al canal es completamente gratis corte dos tiras de alambre de 70 centímetros si es alambre ahorita te cuento de dónde ya que los tenga cortados checo que estén del mismo tamaño y lo acomodo en forma de cruz y ahora tomo el que tengo en la parte de abajo y hago como un circulito y con mi dedo presiono después el que tengo a mi izquierda lo paso sobre ese que acabo de hacer el que tengo enfrente lo paso por donde tome el otro y este que tengo a la derecha lo paso sobre el que acabo de acomodar pero bajo el circulito que realice y lo que vamos a hacer es formar un cuadrito jalamos muy bien y ya formamos nuestro cuadrito debes de checar muy bien el dato porque es algo un poquito complicado de explicártelo pero es muy sencillo volvemos a hacer el mismo procedimiento por 18 veces paso el alambre paso el de la derecha sobre el alambre que acabo de acomodar paso el de la parte de arriba sobre el alambre y este el que tengo a la izquierda lo paso sobre el que acabo de acomodar pero bajo el primero jalamos muy bien y formamos el cuadrito y esto lo vamos a estar haciendo 18 veces es sencillo de realizar solo que el inicio es el más batalloso pero ya después ya no el alambre lo saqué o lo tenía guardado porque si recuerdas hicimos un pinito navideño de puros foquitos bueno pues este alambre es de las series de luces así es chicas como ven pues teníamos que utilizarlo en algo y pues ahora vamos a hacer llaveros bueno aquí yo ya estoy amarrando porque ya termine las 18 vueltas estoy amarrando con hilo nylon del hilo que tiene nuestro esposo de las cañas de pescar sólo que no le vayan a decir bueno hacemos el amarre muy bien 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 y tiene que quedarnos muy fijo y ya después que hicimos varios nudos y que checamos que no se nos vaya a zafar cortamos muy bien y ahora estamos cortando el alambre lo que es al ras del palito que tenemos o si de la tira que hicimos y aplico con la loca y aquí ya tengo una parte ahora vamos a realizar lo mismo pero solamente vamos a hacer cuatro vueltas y ya que formemos esas cuatro vueltas vamos a acomodar nuestro palito que realizamos anteriormente puedes ver cuántas veces quieras el vídeo para que cheques bien bien el inicio que es lo más complicadito de este trabajo pero es muy fácil sólo que ya sabes hay que tener un poquito de fuerza para jalar muy bien el alambre también puedes ocupar el de los audífonos sólo que la crucecita pues te quedaría más pequeña ese podría ser como para un colgante de celular pero también te quedaría muy lindo bueno aquí ya jalamos y aquí tenemos nuestro palito nuestra tira con el que estamos haciendo que es para formar nuestra cruz hacemos la cuarta forma pero ahora no vamos a jalar vamos a introducir nuestra tirita o nuestro palito en ella y ya que lo tengamos dentro y bien acomodado entonces es cuando vamos a jalar y ya que tenemos muy bien apretado y acomodado nuestra otra partecita de cruz ahora haré cinco vueltas del otro lado no sé por qué tuve que hacer en un lado cuatro el que acabamos de unir y del otro cinco para que se viera lo mejor posible la crucecita en realidad no me explico el por qué pero así fue en una hice cuatro y en la otra cinco y ya que termine de hacer las cinco vueltas vuelvo a amarrar con nuestro hilo nylon el de pescar cortamos todos los sobrantes y aplicamos nuestra cola loca ya nuestra crucecita de alambre quedaría listo la pintura que vamos a utilizar pues es esmalte de uñas ya del color de tu preferencia a mí me encantó este color bueno varios colores y hay que tratar de que se pinte lo mejor posible hasta el fondo y se ven preciosas padrísimo que quedaron los llaveros a mí el resultado me encantó espero que a ti también te guste y te sirva para algún recuerdito porque están muy muy bien y súper económicos que ahora pues para darle un toquecito más lindo pues pondremos a nuestro llaverito le pondremos un listoncito al principio le ponemos tantito masking tape para facilitar un poco la entrada de listón a la cadenita y ya después amarramos y mi hija me hizo el favor de hacerme esto y cortamos los sobrantes vamos a introducir la argollita en donde está el alambre pero si batallas métele una aguja muévele tantito con la pinza y podrás introducir la argollita y listo nuestro trabajo está terminado si te gustan mis trabajos no te olvides de regalarme tu manita arriba dejarme tu comentario suscribirte al canal y me ayudas mucho al compartir y desde mi matamoros tamaulipas méxico te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien nos vemos en el próximo tutorial nos vemos en el próximo tutorial